En horas de la tarde-noche de ayer, cuando el Intendente pudo ver cómo venía el tema climático en las próximas horas, nos pidió que inmediatamente hiciéramos un recorrido en helicóptero para ver cuál fue la situación real, la que nos pasó con el meteoro que tuvimos, y fundamentalmente ver cómo estaba nuestro distrito desde el aire para observar cuáles eran las problemáticas. Así que inmediatamente procedimos a eso y hoy salimos en un vuelo en helicóptero con funcionarios a cargo del ingeniero Paso, del secretario de Obras y Servicios Públicos, para observar cuál era la situación, no solamente nuestra, sino también de los distritos vecinos. Seguimos advirtiendo, nuestro Intendente ya lo viene mencionando en varias oportunidades, se lo ha comentado al señor Gobernador, a funcionarios de las áreas que tienen competencia en este tema y tienen el poder de decisión y la acción sobre las horas que se deben realizar para prever lo que viene y cuando hablo de quiénes son los que tienen esa responsabilidad de acción son la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, y la Nación. Bueno, esa situación nosotros hoy la vimos gráficamente desde cuando sobrevolamos toda la zona de la represa Rollero, el límite con Marcos Paz, fuimos hasta la zona de la Matanza porque nosotros tenemos afluentes al Matanza-Reachuelo, la zona de Marcos Paz que está prácticamente en un 70-80% cubierta por agua, tiene una influencia sobre nosotros, que es uno de los temas inéditos que hemos visto que ha desencadenado en un escurrimiento de aguas desde Marcos Paz hacia Mariano Acosta, cuando digo Mariano Acosta hablo específicamente de Santa Isabel, de La Negrita y sobre todo Las Castellanas que prácticamente ha recibido un arroyo nuevo que se vino desarrollando se desarrolló desde Marcos Paz hacia Merlo por el camino que está paralelo a las vías del ferrocarril Merlo Lobos. Eso produjo, ahí apareció un arroyo que produjo una inundación inversa a lo que indica digamos las cotas de nivel hidráulico porque la Castellana se estaba inundando desde las vías del ferrocarril hacia adentro, cosa que es algo totalmente anormal. Bueno, todas esas anormalidades tienen que ver con una transferencia de cuencas que se está produciendo desde aguas arriba y que vemos que va descendiendo y tomando influencia en cada uno de los distritos. Se ve reflejado claramente en Luján porque Luján no tiene retención, como tenemos nosotros en la Reconquista, donde existe la represa Rollero, que retiene el agua, el agua excedente de los campos y tiene influencia sobre nosotros en la Reconquista porque la Reconquista llega al río de la Plata a través del río Luján a la altura de Tigre. O sea que todo ese comportamiento es un modelo hidráulico que hay que estudiarlo en conjunto con estas nuevas características climáticas en función de las realidades que estamos viendo que suceden.